Preguntarles por el video que salió que... ¿Lo vieron? ¿Cómo vamos a ver este video? No, Loli, no lo vamos a ver. Ella se puede quedar tranquila que nosotros no vamos a ver ese video. Te soy sincero, yo no lo vi. Bueno... No lo vi. ¿Qué creemos? No, de verdad no lo vi. No lo vi porque no lo encontré. ¡Ah! Ah, bueno. ¿Cómo habían bajado de internet? Qué barbaridad. Igual hay un par de partes ahí que no te podés olvidar y que me gusta que se la viste. No, es que no lo vi, no lo vi, no lo vi. No, nosotros tampoco no podríamos verlo. No, no, no conocemos mucho a los dos. No, no, no. Hay límite que uno no puede... Bueno, Florencia obviamente está pasando por un momento de indignación total. Ah, las activas que son. ¿Qué tiene que andar vendiendo el video también? No lo vendieron, lo subieron a Google. Pero amenazan, amenazan. ¿Todo esto con el cuello? No, no, con el cuello no se hace. ¿Todo esto sí? ¿Con el cuello o no? No, no, sin cuello. ¡Ah, no! Eso está bueno, claro. No, no, están las llevándose en el cuello, eso es mucho mejor. ¿Hablaron con ella? No, no la llamaron. No, no, todavía no. Mandamos mensajes. Sí, nos mandamos mensajes y con esto precisamente no. Pero Florencia sabe mucho de esto. O sea, sabe mucho. Y de alguna manera ella también mueve ese avispero para que todo esto suceda, ¿no? O sea, ella vive en un grado de exposición y tensión que realmente poca gente lo puede sostener como ella. Entonces esto, más allá del dolor que le debe causar por hacer algo íntimo, será algo que ella sabrá manejar únicamente. O sea, me parece como nadie. Ella se maneja muy bien en ese sentido. No hay que colgar los videos en internet. No, no hay que hacer los videos. Ahora no. ¿Por qué no hay que hacer los videos? Hay que borrar. ¿Por qué no hay que hacer los videos? Hay que borrarlos inmediatamente. Hay que borrar. Perdón, se delataron. Este guardalo. No, no, este no puede guardarlo. Se hicieron videos y los borraron. No, ya no damos cierta declaración. No damos la realidad y sacamos conclusiones. A la gente le pasa cada cosa. Que mejor no hacerlo. Igual les aconsejo, digo, para ustedes que los hacen y los borran. Quedan en el disco rígido del teléfono. No tenemos que hacer nada. La computadora, no. No tenemos que hacer nada. No tenemos el teléfono. ¡Pum! La computadora a un pozo y la enterra. Por el tren. La ponemos en la vía del tren. Que no sobreviva. Nada. Lo que pasa es que cuando el maquillito nosotros ponen un CPU adentro, ¿no? En la vía de un tren, la gente diciendo, la policía. Al río de la plata, negro. Al río de la plata. Bueno. Aunque se contamine. Aunque se contamine un poco más. Está bastante. O sea, está bastante. No, no, eso no lo podemos enseñar a la gente. No lo podemos enseñar. Es verdad, no, no. Se da a cargo de su video. El que lograba, se da a cargo de su video. ¡Gracias! ¡Gracias!